Hoy nos da muchísimo gusto reencontrarnos con usted y aquí en Vejez Creativa hablar de una alternativa terapéutica o de dos alternativas terapéuticas, homeopatía y herbolaria. Y lo vamos a hacer de la mano con la guía de un profesional de estas dos áreas, el doctor Emanuel López, que además está especializado en homeopatía y herbolaria aplicado a enfermedades crónico-degenerativas. Emanuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Alternativas para la salud? ¿De veras la homeopatía y la herbolaria son una alternativa? Cuéntame. Por supuesto que sí, Pati. La herbolaria y la homeopatía son alternativas como otras terapéuticas. Vale la pena aclarar, la medicina es una y todas las terapias que existen para tratar a ese paciente son alternativas. Y una de estas dos alternativas son la herbolaria y la homeopatía. Ambas son totalmente válidas, pero sí vale la pena mencionar que tiene que ser de la mano de un profesional médico. ¿Por qué? La desinformación, la falta de conocimiento es lo que genera las malas experiencias o los malos tratamientos. No me funcionó, no me lo recomiendan porque a veces somos muy desesperados también, no terminamos los tratamientos o quien nos lo recomienda no cuenta con la profesionalización suficiente para poder conocer el caso general de ese paciente con sus respectivas enfermedades. Entonces vamos a dos partes, yo paciente, digo yo consultante, yo paciente voy a buscar a un profesional, no a mi comadre, que me cae muy bien. Es sensacional, simpaticísima, pero no sabe recetarlo. Exactamente. Ni herbolaria ni homeopatía. Ahora, otra cosa que me parece muy importante, tu formación en homeopatía es, después de estudiar la carrera, es una formación profesional, la herbolaria también lo es. Exactamente. Siempre parece que es como improvisación, pero lo tuyo es formación profesional. Es correcto, es correcto. Sí hay, no digo que no, sí hay casos de improvisación de personas que incluso no son médicas y estudian algún curso de herbolaria o de homeopatía y empiezan a generar esa práctica. En mi caso y el de muchos compañeros profesionales, estudiamos primero medicina. Somos médicos de formación, de ahí se adiciona como especialidad la homeopatía y también diplomados en herbolaria, por ejemplo, en medicina tradicional china, entre otras. Exacto. O sea, vas complementando esa línea de atención. Ahora, definenos otra cosa. Esto aplicado a las enfermedades crónico-degenerativas, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son esas enfermedades? Las enfermedades crónico-degenerativas, Pati, son las que ahorita, hoy en día, todos conocemos. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que también es una enfermedad crónico-degenerativa. Es decir, todas esas enfermedades que acompañan al ser humano a lo largo de su vida y que en algún punto se van a detonar, esas son enfermedades crónico-degenerativas. De ahí su nombre. Sí. Permanecen a lo largo de la vida. Crónico, permanecen. Se controlan solamente, pero no tienen una cura. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Tengo que mantenerlas en control. Estas son las enfermedades que pertenecen a este grupo de padecimientos. Exacto. No se va a curar, pero puedo vivir más o menos armónicamente teniéndolas bajo control. Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona? Por ejemplo, la homeopatía. Siempre le decimos los chochos, ¿no? Popularmente los chochos. ¿Cómo trabaja en mi cuerpo? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con un medicamento alópata, por ejemplo? ¿Qué me ofrece la homeopatía? Son corrientes terapéuticas distintas, pero todas tienen una base científica. Eso es un hecho. Históricamente, la alopatía, que son los medicamentos de farmacia que todos conocemos, en algún momento ese medicamento por primera vez se extrajo de un principio activo directamente de la planta o del mineral. De ahí pasa por procesos químicos, lo cual hace que posteriormente se replique sintéticamente. Es decir, es la molécula, pero replicada nada más. En laboratorio, digamos. Exactamente. En esa síntesis se van a generar otro tipo de procesos ya cuando el individuo lo toma, aparte del proceso terapéutico, pero puede haber efectos secundarios. En la corriente homeopática, el medicamento está basado en el principio activo natural. Es decir, la sal o la planta o el extracto específicamente de esa planta, para poder de ahí elaborar un medicamento homeopático. Es decir, no hay una síntesis o replicación química en ese proceso. De ahí el medicamento homeopático se elabora y trabaja con base en energía. Se llama energía electromagnética, los cristales de agua, que ya están muy, muy estudiados en tema energético. Sí. Y generan un cambio bioquímico a través de la energía en el individuo. Es decir, y en resumen. La homeopatía lo que hace es estimular al sistema bioquímico del cuerpo, al propio individuo, para responder favorablemente ante enfermedades, padecimientos, puede ser agudos también. Claro. En este caso crónico degenerativos, para lograr un equilibrio en la salud de esa persona o en la enfermedad de esa persona. Sí. En homeopatía existe un término, Pati, que le llamamos energía vital o dinamismo vital. Que a través de la cronicidad de esas enfermedades o de la vida de esa persona, es lo más importante. Porque no es que no nos enfermemos. Eso es prácticamente imposible. La enfermedad es parte del ser humano. Lo importante es controlar y mantener ese equilibrio. Y ahí es donde juega un papel vital la homeopatía. Porque sin dañar, genera un equilibrio metabólico. Algunas personas nos desesperamos. Es que es muy lento. Pero es porque estás invitando a mi cuerpo a reactivar una serie de funciones, energías, como tú lo llamas, para que casi sea como un tipo de autocuración, podría decirse. De mi propio cuerpo estoy recibiendo la respuesta para combatir la enfermedad, digamos. Es correcto. La capacidad vital y de reparación y de equilibrio la tiene el propio organismo. Lo que se necesita es el estímulo correcto. Exactamente. Que ahí es donde entran justo los profesionales médicos en homeopatía. No es cualquier medicamento. No es lo que me recomendaron. Es lo que necesito para lograr ese equilibrio. Entonces, sí, la respuesta es la finalidad es estimular ese cuerpo, pero hay que tener paciencia. Porque no todo es mágico, no es inmediato. Y el fallo en los tratamientos es la falta de constancia. Claro. ¿Se puede mezclar la homeopatía, la herbolaria con la medicina alópata? Por supuesto que sí, son totalmente compatibles. Muchas veces me han preguntado eso mis pacientes. Es que tengo que suspender el medicamento para mi diabetes que ya tomo de insulina porque voy a tomar este medicamento homeopático. No, son totalmente compatibles. De ahí la importancia que un médico especializado en homeopatía lleve el control de esas enfermedades. ¿Qué tan importante, ya como pregunta final, Manuel, qué tan importante es la consulta a profesionales? De verdad, lo que te decía hace rato, mi comadre me cae muy bien, pero no me puede auxiliar. ¿Ya tenemos en México ese servicio de profesionales para esta atención de terapéuticas alternativas? Sí, Pati. Sí, ya vemos muchos profesionales médicos de base con una especialidad en homeopatía que estamos capacitados perfectamente para atender a pacientes crónico-degenerativos o agudos en este tenor de control de enfermedades. Es importante siempre buscar un profesional porque la comadre, la amiga, la vecina, el vecino nos pueden hacer recomendaciones. De muy buena fe. Exactamente. Pero no saben. Pero no hay un conocimiento de base y podemos generar sí un problema, sí un trastorno. Por eso es importante consultar a un médico. A un profesional de la salud. Correcto. De la salud alternativa en este caso. Emanuel López, muchísimas gracias por tu presencia. Muy agradecida de que hayas estado con nosotros compartiendo esta experiencia. Y a usted le agradezco también mucho su tiempo tan valioso dedicado a este espacio. Lo último que yo le quiero recordar es que la próxima vez que ande por Farmacia San Pablo vaya usted a San Pablo Natural en donde encontrará alternativas profesionales que enriquecerán y mantendrán en muy buen nivel su salud. Y no se le olvide, consulte a su médico. Hasta la próxima.